El rey emérito de España, don Juan Carlos, abandonó de buen humor el hospital y dijo sentirse fenomenal, luego de someterse a una cirugía de corazón. El monarca fue intervenido el 24 de agosto para realizarle un triple bypass a orto coronario y fue dado de alta una semana después, el sábado 31. Durante su estancia, Juan Carlos fue visitado por su familia, entre ellos la reina Merita Sofía, el rey Felipe, la reina Leticia y sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.